¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí, y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en el evento Patio de la Perdición. Nos quedamos por el nivel 6 y ¡vamos a empezar! Estoy aquí para potenciar tus tacos. ¿Potenciar mis tacos? ¡Eso es estupendo! Espera Dave, antes tenemos que ocuparnos de esos zombies. ¿Zombies? Vale, pero luego hablamos. ¿Objetivos de nivel? Vale, lo de siempre resiste a los zombies en este escalofriante patio de la perdición. Y nos van a dejar al fantasmita ese. A ver, ¿cómo se llama? Chile Fantasma. Acecha a todos los zombies que lo atraviesan y explota después de un tiempo limitado. Vale, vamos a poner... Pues, 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 la lanzadora oscura y la flor... O sea, flor lunar, lanzadora oscura. Vamos a poner también... ¡Ostras, bien el mago! Pues vamos a poner entonces el junco eléctrico y el pincho roca. Vamos a poner también el peta cereza, por si acaso, y vamos a ir a por ellos. Por aquí vamos a poner la flor lunar. Y vamos a empezar a poner ya la lanzadora oscura por aquí. A ver si nos vamos cargando alguna lápida. Bien, conseguimos el primer nutriente. A ver si podemos poner... Vamos, vamos a poner otra flor lunar por aquí. Otra lanzadora oscura por aquí. Potenciamos ya la primera flor lunar. Y en serio se aproxima ya la primera gran horda de zombies. Vamos a poner el chile fantasma este. Y se ha cargado al zombie enseguida, ¿eh? Vale, tenemos la lanzadora oscura por aquí. Cuidado que el mago viene y solo tenemos tres o cuatro plantas, ¿eh? Bien, vamos a ponerle un peta cereza. Bien, ya se la habían cargado. Las lanzadoras oscuras. Joder, tío. Con los magos. Vamos a poner algún junco eléctrico por aquí. Para que vaya atacando a los magos. Y el chile fantasma. Vamos a poner el chile fantasma. ¿Tenemos los nutrientes a topes? Pues se lo ponemos al junco eléctrico. Vamos a poner por aquí... Joder, tío. Si es que no nos cargamos estas lápidas, ¿eh? Vale, vamos a poner... ¡Otra vez! Vale, ponemos el junco eléctrico, el nutriente en el junco eléctrico. Y ya estaría el nivel, ¿eh? No nos ha dado tiempo a poner nada. Peta cereza por aquí. Nos cargamos estas lápidas a tope con los nutrientes. Otra vez a tope. Vamos a ponerlo otra vez en el junco eléctrico. Y... Venga, tío. ¿En serio? Vale, nos cargamos al zombidito. ¿Y por qué no atacan al zombistein? Vale, vamos a poner por aquí el pincho roca, el nutriente. Y ahora sí, nivel 6 conseguido. Facilísimo el nivel 6. Y vamos a pasar al nivel 7. Vale, objetivos del nivel. Sobrevive sin plantar en las colonias de moho de Dave. ¿Y dónde está el moho? Vale, lo tenemos por delante. Bien, en estos zombis nos dejan a vaina de zoja. Vamos a poner las mismas plantitas, pero vamos a cambiar el guardacelga. Y el pincho roca también. Así que vamos a poner... ¿Qué podemos poner por aquí? Vamos a poner el cardo teledirigido. Y vamos a poner también el lanzachiles, que hace tiempo que no lo ponemos. Vale, ahora sí, vamos a poder poner la flor lunar. No tenemos por aquí lápidas. Así que vamos a poner también la primera lanzadora oscura. Y ahora mismo la segunda flor lunar. Vale, bien, ya tenemos aquí a los zombis preparados. Vamos a poner otra vaina de zoja. Vamos recogiendo soles mientras. Y a ver si podemos poner otra vaina de zoja. Primero ponemos otra lanzadora oscura. Yo creo que con tres lanzadoras oscuras va a estar ya bien. Ponemos otra flor lunar. Está potenciada ya. No sé si poner juncos eléctricos, ¿eh? Vamos a poner otra lanzadora oscura. Y ahora sí la vaina de zoja cuando nos den el siguiente sol. Joder, tío. Si es que se ha acabado ya el nivel, ¿eh? Bien, vamos a poner por aquí vaina de zoja. Zombistain contra Zombistain. A ver quién gana. Cuidado. Aquí pelea de Zombistains. Bien, nos lo cargamos. Tenemos por aquí un peta cereza. Lo ponemos por aquí. Zombirito contra... Joder, no, contra la planta. Vale, vamos a poner aquí otro Zombistain contra Zombistain. Yo creo que vamos a ganarle al Zombistain, ¿no? Ya estará dañado. Así que yo creo que va a ser fácil. Bien, nos lo cargamos. Y todos los zombies son de nuestra parte ahora. Vale, vamos a reclamar la recompensa de la calabaza iluminada. Calabaza iluminada. Y vamos al nivel 8. Vale, objetivos de nivel. El de siempre. Y nos dan dos ajos. Cuidado que viene el mago, pero también viene... Y esta plantita, Bampoletus. Aumenta su salud. Drenando la de los zombies que tienen alrededor. ¿Qué dices? Vale, nos dan Bampoletus y el ajo. El Bampoletus este tengo que usarlo. Las plantitas de antes eran estas, pero vamos a cambiar... Bueno, es que no hemos usado casi ninguna, ¿eh? Vamos a poner las mismas. Y esta vez vamos a poner la flor lunar un poco más adelantada. Porque vienen los zombies que saltan. Y no queremos que nos maten las plantitas. Así que vamos a poner la flor lunar por aquí. Aunque vamos a intentar poner... Vamos a poner el Bampoletus por aquí. A ver cómo va la cosa. ¿Y ahora qué? Pues la lanzadora oscura o se lo carga o si no. Bien, bien, se lo ha cargado. Vamos a poner por aquí otra lanzadora oscura. A ver si podemos poner... Vale, otra flor lunar. Ya tenemos dos potenciadas. Tendríamos el cardo teledirigido ya preparado. Pero vamos a poner otra lanzadora oscura. Por aquí vamos a poner un junco eléctrico delante de los ajos. Conseguimos ya el primer nutriente. Vamos a poner otro junco eléctrico. Bampoletus por aquí. Nos lo cargamos. Dime que sí. Bien, bien, nos lo cargamos. Bueno, era de esperar, ¿no? Con los juncos eléctricos y con las lanzadoras oscuras. Lo tienen difícil. Vamos a poner por aquí más junco eléctrico. Y lo tienen muy difícil, la verdad, ¿eh? Viene ya la gran horda. El mago, cuidado. No le ha dado tiempo ni a cargarse nada, ¿eh? Ni a convertir al junco eléctrico. Ni a convertir a nadie. Vamos a poner por aquí más Bampoletus. Cuidado con el mago que se la ha cargado, ¿eh? Bueno, la ha convertido. ¿Y no le ataca? ¿El Bampoletus? No lo sé, ¿eh? ¿El mago era el último ya, en serio? Dios, pues el nivel 8 es súper fácil, ¿eh? Joder, estos eventos son muy fáciles todos. Vamos a pasar al nivel 9. Y a ver el nivel 9. Bueno, sí, los objetivos son siempre iguales. Pero vienen un montón de lápidas, ¿eh? Entonces vamos a poner... En vez de... Bueno, el ajo lo vamos a quitar. Y vamos a poner el bulbo de bolera, que se maneja muy bien con las lápidas. ¿Qué más podemos poner? Algo que vaya bien con las lápidas. Pues vamos a poner... Vamos a poner el boomerang. Y... Y el peta cereza creo que lo vamos a cambiar por el bonchoy. Vamos a ir a por ellos. Y nada, empezamos como siempre con flor lunar. Vamos recogiendo un poco de soles. Aunque nos dan ya desde el principio bastantes, ¿eh? Ponemos la lanzadora oscura. Ponemos más flor lunar por aquí. Bien, bien. Más lanzadora oscura. Venga, vamos. Más flor lunar. Ahora sí, si es que con solo la flor lunar y la lanzadora oscura ya podrías pasarte el nivel, ¿eh? Vamos a poner... Vamos a poner bulbos de bolera. Ponemos otro bulbo de bolera por aquí arriba. Pero es que nos hemos cargado las lápidas ya enseguida, ¿eh? Más... Más bulbo de bolera por aquí. Un cardo teledirigido. A ver si podemos poner otro cardo teledirigido. Esto estaría guapo. Joder, pero si es que no tienen nada que hacer los zombies. Está cargado ya. Ya tenemos los soles necesarios. Se carga el cardo teledirigido. Y ya estaría todo esto. A tope. Más bulbo de bolera. A ver, nos faltaría el último bulbo de bolera para completar la fila. Y oleada final. Oleada final que no va a tener nada que hacer, ¿eh? Dios, es que no pasan de la primera casilla. Nada, 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 nada. Este es el último zombie. Y ha sido... Vamos. Muy fácil también. Vamos a pasar al nivel 10. Y a ver si sigue siendo tan fácil o se va complicando ya la cosa, ¿eh? Bueno, el 10 tiene historia. A ver... Doctor Zombie quiere acabar con la reserva de dulces de lanzaguisantes pringoso. ¿La reserva de dulces? A pringarse y defender. Necesitamos un buen plan. Las prisas nunca son buenas, azucareras. Dave. Confitaremos en mi brigada de protección de lanzaguisantes. Vale, sobrevive y protege las plantas en peligro. A ver qué plantitas. Vale, lanzaguisantes pringoso. Cuidado que tenemos al mago. Bien, y nos dejan el gorro de noche. Lo que vamos a hacer es cambiar... Eh... Vale, el bulbo de bolera lo vamos a cambiar por... El guardacelga. Guardacelga. Es que... Es que va a ser muy fácil este nivel también, ¿eh? Vamos a ir con estas plantitas. Solo cambiamos... Solo cambiamos el guardacelga por el bulbo de bolera. Y vamos a empezar con flor lunar. Yo creo que poniendo otras tres flor lunar también, como en las anteriores partidas, vamos a poder ganar fácil. Así que vamos a seguir con flor lunar. A ver si ponemos otra lanzadora oscura y se potencia ya la flor lunar. Pues no, ¿eh? No se ha potenciado. Venga, vamos a poner... Aquí sí, otra flor lunar. Ya están las dos potenciadas. Por aquí otra lanzadora oscura. Vamos a poner también cardo teledirigido para que no se escape ningún zombie. Vale, a ver si podemos poner más... Eh, si ponemos más flor lunar... No, no se potencia ya, ¿eh? Tendríamos que poner otra lanzadora oscura detrás. Vale, la ponemos. Potenciada. Ahora sí que tendremos más soles. Pero igual que antes, ¿eh? No se pueden... No pueden pasar ni de la primera línea. Ponemos más flor lunar. Ahora mismo podremos poner la lanzadora oscura. Por aquí están. A ver si podemos poner otro cardo teledirigido. Lo ponemos ya por aquí. Vamos a ver si podemos... Ostras, nutrientes a tope. Pues vamos a poner por aquí un fungo eléctrico. Le ponemos el nutriente. Cogemos el otro nutriente. Y ya sería la horda final, ¿no? Cardo teledirigido por aquí. No tienen nada que hacer los zombies, ¿eh? El nutriente del fungo eléctrico. Los cardos teledirigidos. Y nada, no pueden hacer nada. Tenemos aquí el punto pingoso. No se han acercado nada, nada. Es que no les da tiempo ni llegar al césped, ¿eh? Bueno, nivel 10. También bastante fácil. Vamos a reclamar la recompensa. Y lo tendríamos ya a tope de la calabaza. Bueno, vamos a ir dejando el vídeo este por aquí. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!